Hola a todos estamos en otro snapshot más de minecraft la 14w18a y bueno los cambios que hay son bastante pocos por no decir que es simplemente es un cambio el que han hecho aparte de solución de bugs y todo esto recordad que esto es para el futuro 1.8 pero el único cambio que han hecho es bastante interesante es muy interesante mejor dicho porque viene a ser cosas en relación a los pistones y este nuevo bloque que metieron el slime block como ya sabéis es un bloque en el que podemos rebotar vale y bueno el caso es que han mejorado lo que es el sistema de mover bloques con pistones porque gracias al slime block podemos hacer más mecanismos podemos mover más cosas vamos a hacer cosas bastante interesantes para las cuales voy a hacer después de este vídeo voy a hacer más vídeos aparte vale sobre esta snapshot porque es bastante grande se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes y que yo creo que es mejor hacer en vídeos individuales vale he estado investigando está mirando por internet y he visto cosas que seguramente que os guste que os lo enseñe vale así que bueno os voy enseñando poco a poco en diferentes vídeos algunas cosillas bastante chulas de mecanismos de redstone con esta nueva mejora de los pistones y los slime blocks y bueno voy a explicaros un poco cómo funciona este cambio que han hecho vale ahora podemos empujar y tirar de bloques que están unidos a un slime mediante el pistón siguiendo unas normas que vais a ver ahora podemos empujar hasta 12 bloques vale esto sería ahí abajo tenemos un pistón pegajoso y bueno como veis cuando le pongo energía puede levantar hasta 12 bloques estos 12 bloques de slime vale y ahora tenemos aquí una serie de normas tenemos unas normas muy básicas que son que siempre podremos levantar hasta 12 bloques siempre que no interrumpa nada por ejemplo un bloque vale no puede haber un bloque que interrumpa la cadena por ejemplo si yo pego al line block vale el line block se va a pegar a todo lo que tenga alrededor si yo pego aquí a esto vale esto está ahora mismo unido es como si fuese pegamento si yo voy a intentar levantarlo el pistón ya no puede levantar más de 12 bloques vale estaría levantando ahora mismo toda esta hilera de aquí vale todos estos bloques estaría intentando levantar entonces como veis cuando lo pongo no levanta sin embargo le quito estos y bueno ahora reseteamos y ahora sí que lo levanta vale el siguiente no puede haber bloques no móviles en medio del camino si yo quito real energía y le pongo obsidiana no va a poder ni levantarlo vale igual luego tenemos otra característica que reboto que es que los bloques de slime bueno esto es otra tontería que los bloques de slime que no estén asociados al propio pistón vale es decir si si no ponemos bien en los bloques de slime vale me imagino que si lo ponemos así o algo raro pues obviamente tampoco funcionará muy bien vale entonces bueno siguiendo esa serie de características de normal mejor dicho podemos hacer un montón de mecanismos desde relojes de redstone farmeo vehículos etcétera yo aquí buscando me encontré una cosa bastante curiosa y ya veréis allí tengo más cosillas que voy a enseñar tengo ya por ahí creadas pero para que no se extienda mucho porque también os quiero explicar cómo se crea y tal voy a simplemente esto es pues el informe de la snapshot no es una review de la snapshot de que han cambiado así que ya os he explicado eso es lo único que han cambiado más la solución de bugs típicas y bueno pues ya para enseñaros un poquillo qué es lo que se puede llegar a hacer os enseño esto vale voy a coger un vagón y ya con esto terminaremos el vídeo lo que tenemos aquí bueno es un reloj de redstone para soltar los vagones con ritmo por así decirlo porque esto es como una máquina de malabares vale entonces vamos a hacer con unos pistones que están aquí colocados van a empujar el slime bloque hacia arriba una vez que pase una vagoneta por aquí vale esto detectará que pasa la vagoneta entonces la elevará hasta el siguiente hasta el siguiente rail vamos a ver cómo funciona es difícil coger el compás y que funcione bien pero queda bastante curioso si sale al primero vale como veis bueno pues funciona así va empujando el rail se va empujando el vagón y empujando un rail a otro vale eso es como límite para que no salga y bastante básico ahora tenemos que intentar a ver vamos a soltar otro antes de probar a meter todos ahí en el dispensador y que el reloj lo fuese soltando poco a poco pero se colapsaban y acababan todos ahí abajo vale tenemos dos vamos a intentar meter otro más creo que he llegado hasta cuatro ahora y no ya ya se han combinado dos ya ya falla y se va todo al garete dejamos esa ahí vamos a ir soltando a nosotros manualmente y va otro tres siempre que no se toque entre ellos vamos bien a mi madre a ver cuatro cinco corre ponemos otro más a ver si me deja vale después de este que viene aquí no me he montado no pasa nada no se buqueó mira que me haya montado seguimos con cuatro cinco es que hay un montón que hay menos creo que aquí vale no ya chocaron se han chocado entre ellos bueno podéis ahí va me he cargado el mecanismo esto simplemente lo enseño para que probéis con esta nueva snapshot vale recuerda que la snapshot es accesible para cualquiera que tenga el launcher original de minecraft simplemente tiene que editar un perfil o crear un nuevo perfil y poner que quiere usar los nuevos o sea que quiere usar las versiones de desarrollo entonces puede elegir esta snapshot que es la 14W18A está en el título vale con ello pues podréis hacer este mecanismo vale lo enseño aquí en el vídeo vale es muy fácil es sencillísimo esto incluso no lo podemos ahorrar este reloj de aquí vale y podéis hacerlo igualmente solo con esta parte se puede hacer y lo único bueno es coger ahí un poco el compás y a ver cuántas conseguís hacer con estos malabares del que he sacado la idea que eres un youtuber americano no sé si habían hecho 16 incluso habían hecho como esto así tal cual está pero luego otro invertido vale o sea si este está viéndolo así en desde esta perspectiva en coordenada x digamos pues el otro estaba en coordenada y o sea me estoy liando con las coordenadas bueno da igual uno de izquierda a derecha desde este lado y otro aquí atravesándolo vale entonces con eso sea una locura unos malabares que se montaban ahí y bueno pues me ha parecido curioso y os enseño el mecanismo es ese y he estado mirando como ya he hecho muchas cosas y demás así que os voy a ir enseñando todo eso vale espero que os haya gustado dejadme cualquier comentario abajo del vídeo y lo responderé y bueno nos vemos en el siguiente hasta pronto chao